Hola, soy Miguel Esteban. Trabajo en la multinacional Sopra Xteria. Soy Agile Coach y Scrum Master de equipos. Mi trabajo consiste en intentar que nuestros compañeros de los equipos ofrezcan el mejor valor, el mayor valor posible a nuestros clientes con la mayor calidad, después también que se comuniquen, que colaboren, que es algo básico en una empresa de servicios que tienen diferentes equipos. Os voy a comentar un poco las diferencias que hay entre los dos principales frameworks que soportan BDD, que son Jbehave y Cucumber en este caso, y he encontrado una comparativa bastante interesante con la que yo estoy muy muy alineado. Primero decir que Cucumber es un framework que quizás sea más interesante para gente que empieza o que está arrancando, aunque luego pues no tiene ninguna limitación, pero digamos que Jbehave tiene una serie de funcionalidades que te permiten hacer cosas más específicas o quizás utilizarlo en proyectos más grandes. De documentación está muy parecido, lo que pasa que Cucumber diversifica mucho porque tiene muchos lenguajes y quizás la documentación esté un poco más dispersa, pero ambos tienen la misma comunidad, tienen diferentes plugins que permiten su autocompletado, el alcance se gestiona de la misma forma, podemos limitar las pruebas que ejecutamos casi casi de la misma forma. Pasos compuestos, es verdad que Cucumber no te permite eso y a veces te obliga a duplicar una serie de código que te podrías ahorrar y con Jbehave de hecho te ahorras. De formato están muy bien, quizás Cucumber sea un poquito más permisivo, de informe quizás Cucumber sean un poco más bonitos que a veces incluso te permite leerlos con más facilidad y lo ven más simple, más fácil, los atraen más rápido. Alineación con Gherkin, parece que Jbehave tiene una nomenclatura en algunas cosas que hace un poco lo que le da la gana, no se amolda 100% a Gherkin, pero no es algo importante si conoces la nomenclatura. Y bueno, en cuanto a datos de entrada, es verdad que Cucumber no permite entrada de datos externa y Jbehave te permite incluso incluir CSV que tomen datos de Excel, o sea que está muy bien en ese sentido. Hasta aquí el vídeo sobre BDD, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre el paradigma BDD, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars.